El día de hoy Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la poliomelitis, que quizás muchos han escuchado en las noticias, que por ahí hubo un caso reportado a inicios de este año en marzo, y eso ha generado realmente mucha preocupación y la inmediata acción del Ministerio de Salud y de todos sus componentes. Esta enfermedad, que en realidad atacó a la humanidad durante muchos años, era realmente una tragedia, exactamente hace 100 años, y hace casi 70, el doctor John Sachs ya presentó al mundo la vacuna, primero inyectable en los Estados Unidos, y luego, bueno, ya vino la vacuna oral, un año después la de Saving, y bueno, con ello empezó una nueva etapa, o sea, todos los que tienen más de 70 años antes vivían en la incertidumbre absoluta de no contagiarse en cualquier lugar, y se hacían campañas de fumigación, se hacían campañas de todo tipo, un poco como en el COVID, ¿no?, sin saber qué atacaban, inclusive era realmente dramático ver cómo se hacían esfuerzos por encontrar vacunas hasta que eso fue un acontecimiento hace casi 70 años. Y hoy podríamos decir que tenemos erradicado, por lo menos el virus salvaje de la polio, el último caso formalmente reportado en el año 91, en Pichanaki, pero eso no es bajar la guardia, porque a pesar de ello hemos tenido un caso de polio en Loreto, y eso amerita realmente conocer un poco más de esta enfermedad, que obviamente tiene una sintomatología y que puede derivar en parálisis en muchos niños, y en algunos casos en la enfermedad aguda, estar hasta generar una posición mortal en ellos. Para hablar de ello, tenemos la grata visita del doctor César Sánchez, él es infectólogo del Hospital Dos de Maya, quien le agradecemos por la gentileza de estar con nosotros aquí en Cuerpo Médico y de partir sus experiencias a todos nuestros televidentes. Buenos días, doctor. Doctor César, buenos días, un placer tenerlo aquí para poder aclarar todas las dudas, ver la importancia de la vacunación, resolver muchas dudas de muchos padres de familia, porque en pandemia muchos niños no tuvieron las vacunas necesarias, y aquí vienen las preguntas, si ya pasó la edad, ¿puedo vacunarlo contra la poliomielitis, contra la polio? Y otras preguntas más que ustedes quisieran hacer, y no solamente vamos a hablar de esta etapa aguda, sino de los adultos que en algún momento fueron niños y presentaron poliomielitis, así que vamos a dejar los números que ya están aperturados, que es el 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777, y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, de Cuerpos Médicos. Bienvenido, doctor. Muy bien, doctor Sánchez, gracias, gracias por estar aquí. Yo creo que vamos a comenzar el programa como lo hacemos siempre, un poco describiendo qué cosa es la polio, ¿no? Cómo es que se manifiesta, igual a pesar que hoy día estamos muy interesados en reforzar esta inmunización a través de la vacunación, porque existe la prevención y eso es una noticia muy importante, pero sobre todo reafirmar la posición de que esto perfectamente es controlable depende de nosotros. Pero en líneas generales, ¿qué cosa es la polio y cuáles son sus síntomas? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí poder estar acá y poder compartir un poco sobre el tema que estamos tocando el día de hoy. Bueno, con respecto a la polio, la poliomilitis es una enfermedad derivada del poliovirus y el poliovirus es un enterovirus, de los muchos enterovirus que hay, el virus de la polio es uno de ellos, ¿no? Se divide en tres cepas, la cepa 1, 2 y 3, y la cepa 1 era la que tanto miedo causaba, otro horas tiempos, yo no he vivido esa cepa todavía, pero uno si revisa los casos o incluso por familiares que sean mayores que nosotros, si nos han reportado lo dramático que era ver un paciente porque una de dos, o el paciente fallecía porque era altamente mortal, o dejaba secuelas que en realidad son discapacitantes y que aún algunas personas podemos verlas en la calle. Doctor, ¿cómo se contagia, cómo se transmite y cuáles son las características de la poliomilitis? Ya, muy bien, entonces, al ser un enterovirus quiere decir que la polio se contagia de manera fecal oral, pero también se puede contagiar de manera por las gotitas respiratorias. En los estornudos, por ejemplo. En los estornudos. Entonces, en las secreciones puede haber virus y contagiarse. La población más vulnerable, obviamente, es la población no vacunada y dentro de esto los niños tienen más riesgo. Entonces, los síntomas al inicio pueden cursar como un resfrío común, malestar general, fiebre, pero en las formas más severas o en los casos de parálisis asociada a polio, bueno, obviamente ya viene un componente motor que es lo que alarma mucho, que hay una debilidad, una flacidez de manera aguda, que es lo más importante, lo que más llama la atención. O sea, era un contagio, un contagio que uno se lo come, de una persona que ha tenido de alguna forma contacto con el virus y uno entra a la sangre y ataca a los nervios. O sea, había que hacer un diagnóstico también diferencial de otros problemas neurológicos que también podrían afectar a la población infantil. Claro, o sea, el contagio al ser de manera fecal-oral, el virus se reproduce en el intestino y hace una... se disemina también a los granguidos linfáticos. Entonces, al reproducirse en los intestinos, se excreta por las heces y ahí es donde se cierra el ciclo del contagio. Entonces, los diferenciales de la polio, de la flacidez aguda por polio, sería, por ejemplo, ahora que también hemos tenido casos de Gillian Barrett, podría similar, ¿no? O sea, podría ser como que un diferencial importante, pero... Estuvimos tratando aquí del juego médico de Gillian Barrett, que también es otra preocupación porque ahí es una enfermedad autoinmune, acá... pero igual, aquí es básicamente que el organismo también ataca a este sistema nervioso porque desconoce realmente al virus, pero este ha acogido a nuestro sistema nervioso central para replicarse y lo ataca realmente y lo afecta al día, ¿no? Exacto. Entonces, los diferenciales de la polio sería la fiebre del nilo, que obviamente por nuestro país eso no estaría, algunos casos de mielitis transversa, problemas motores, ya netamente de la médula espinal, pero en los casos infecciosos sería otros enterovirus, no polio, ¿no? Esa sería la clasificación. Al virus le encantan las partes nerviosas y va deteriorando poco a poco. Hace un componente. Pero sabemos que no hay cura, pero ¿cuáles vendrían a ser las medidas preventivas en cuanto a la polio? El último caso, como lo mencionó el doctor en la introducción de polio salvaje, se reporta lastimosamente en nuestro país en el año del 91, en la región de Junín. Después de este caso, la OMS declara como erradicada la polio salvaje. Y esa erradicación, lo más importante que ha logrado que hagamos esto, en realidad para la humanidad, ha sido la vacunación. No debemos bajar la guardia en cuanto a encontrar qué tan importante es vacunar y completar el calendario de vacunación. Nuestro país tiene uno de los mejores calendarios de vacunación en las Américas. Entonces, lo hemos visto con COVID, lo vemos con polio. Desafortunadamente también hubo un caso de difteria en el 2022, 2022, 2021, perdón, que fue en el contexto de una persona no inmunizada también. Entonces, la mejor prevención para evitar estos casos siempre va a ser la vacunación. Doctor Sánchez, un poco para tener más claro, cuando usted habla del virus salvaje, habla de la variedad, así como cuando hemos tenido el COVID, teníamos varias variantes o cepas, la lambda, el ómnibus, esta es la variante peligrosa para la población infantil en este caso, que es la que más afecta en cuanto a la posición de hacer parálisis. Pero existen otras variantes también de polio que no son tan... o que no generan polio en sí, o no generan parálisis. Claro, nosotros hemos... bueno, se reportan tres variantes de polio y se enumeran del 1, 2 y 3. La variante tipo 1 es la que está asociada a la polio salvaje y es la variante que se asociaba a los casos más severos, a eso que nosotros hemos visto, que nos han contado, que hemos leído, de los reportes de esa poliomielitis que actualmente vemos. La otra sería la variante tipo 2, al serotipo 2, y este está asociado al derivado de la vacuna que contenía también la primera vacuna bioral, que era una vacuna trivalente en su formación oral. Y la variante 3 es la menos frecuente y también es la que menos síntomas presenta o la menos agresiva de los tres. La alarma era la 1, que por OMS está declarado como erradicada en las Américas, porque recordemos que solamente hay dos países en el mundo donde sí se considera que son endémicos de esta variante, que sería Afganistán y Pakistán. Doctor, ¿y cuál sería el esquema de vacunación para que los padres estén atentos? ¿Cuándo iniciamos estas vacunas y cuántas son? ¿Cuántas debe recibir el niño? Afortunadamente, desde el 2013 hay un cambio en nuestro esquema de vacunación y se contempla en el mes 2, en el mes 4, las primeras dosis de vacuna inactivada de la polio, que es inyectable. Entonces, el niñito, el bebito, va a ir al centro de salud junto con el resto de sus vacunas y le van a aplicar la inyección. Esos dos y cuatro meses. Luego, a los seis meses, hay un primer refuerzo de la vacuna de la polio bioral. Y luego, entre los 18 y 24 meses, hay un segundo refuerzo de la bioral. Y a los cuatro años, se puede dar un quinto refuerzo de otra vez bioral. Entonces, nuestro esquema son dos inyectables de virus inactivados. O sea, que está muerto. Que está muerto. Y tres formulaciones bioral de virus vivo atenuado. ¿Qué quiere decir que el virus está atontado? Se podría decir para que nos puedan entender. Esas variantes en los esquemas de vacunación le han dado mayor solidez al esquema y a evitar cualquier complicación, producto seguramente de las vacunas, que eso es algo que a veces preocupaba tanto. O sea, es bien importante decirlo porque el esquema, como usted lo mencionó al comienzo del programa de vacunación mixto entre inyectables y oral, es muy importante seguirlo con esa pauta porque no se generan efectos de complicaciones y por lo contrario, pues refuerza mucho la inmunidad. Y también debe quedar claro que, como usted bien lo dijo, el virus salvaje no está presente en el Perú y este brote que hubo en Amazonas, perdón, en Loreto, fue ya reportado como un virus post-vacunal, entiendo, ¿no? O sea, una persona que había... No, en este caso no había recibido la vacuna, pero sí había tocado eso de un niño que sí se había vacunado y que probablemente había trasladado el tema, ¿no? Bueno, tenemos ya muchas preguntas, doctor, de redes y vamos a leer la primera. Vamos adelante con la primera inquietud de Facebook. Si mi esposo tuvo polio cuando era niño ya que no le pusieron sus vacunas completas y tiene algunas secuelas de ello. Nosotros queremos ser padres, pero tenemos algunas dudas. ¿Puede heredarse el polio de nuestro bebé? Hola, Susana, ¿cómo estás? Mire, en realidad, este... En realidad no se puede transmitir la polio por vía vertical, ¿no? No va a heredar su hijito la polio, pero la lección que sí va a quedar es justamente la importancia de que el hijo sí cumpla la vacunación, ¿no? Cumpla con su esquema de vacunación según lo que pauta el ministerio, pero no hay riesgo de que tu hijito se pueda contagiar de polio. No se transmite por vía sexual ni tampoco por vía placentaria, ¿no? Entonces, por ese lado está tranquila porque no hay riesgo de transmisión. Y ahora estamos viendo que este ya es un paciente adulto. ¿Qué consecuencias o qué tratamientos podría llevar, me imagino, de terapias estos pacientes que han sufrido polio? Claro, el síndrome pospolio ocurre varios años después y no ocurre en todos los pacientes que tienen polio, por si acaso. Entonces, lo que tenemos que estar atentos, desafortunadamente la polio es una enfermedad que deja secuelas motoras, neurológicas motoras, y en esas secuelas van a tener el componente motor, alguna deformación a nivel de la columna, algún problema de artrosis por la posición viciosa que se va a optar posterior a la secuela. Entonces, este síndrome pospolio se reporta en muy pocos casos y es una exacerbación, o sea, un incremento de los síntomas que deja la secuela de la polio. ¿Se sabe por qué ocurre nuevamente este síndrome pospolio? No hay una justificación científica como exacta de por qué es, pero sí se sabe que son pocos los casos los que ocasionan estos eventos de pospolio. Su diagnóstico es netamente clínico, no tenemos pruebas diagnósticas como repetir pruebas de diagnóstico, exámenes de imágenes, sino queda el antecedente de haber tenido polio en el contexto de un incremento de síntomas después de mucho tiempo de haber presentado la infección. Pero lo que debe quedar claro es de que, de una u otra manera, a propósito del caso nuevamente de Iquitos, es que no puede haber población infantil que no se vacune. Más aún, el haber encontrado este caso inédito, especial, que casualmente termina afectando a un niño no vacunado, pues hace pensar que esto, variante o no, salvaje o no, pues no es posible de que alrededor de ello no tengamos a los niños con todo su esquema de vacunación. Y tenemos una pregunta de redes. Vamos a leerla. A ver. Es una pregunta de WhatsApp. Carlos de Santa Eulalia. Hace unos días, en el control de mi bebé de nueve meses, le dieron por vía oral la vacuna de polio. Me indicaron que era una dosis de refuerzo que no está en el esquema de vacunas. ¿Es normal que le den tantas dosis? A ver, doctor, hablemos un poquito del esquema. Hola, Carlos. Como comenté en un inicio, el esquema de polio consta, me imagino que si a tu hijito ya le han dado una vacuna vía oral, él ha recibido al inicio, en el mes dos y en el mes cuatro, sus vacunas inactivadas, inyectables. Entonces, para lograr una inmunidad de por vida, es necesario que tu hijo complete las cinco dosis de polio. Entonces, ya tiene dos inyectables, este es su primer refuerzo bioral, que supongo que tiene seis meses tu hijo, alrededor de los seis meses, y luego, a los 18 meses, a 24 meses, se va a repetir la segunda dosis de la bioral, y a los cuatro años, una nueva dosis de refuerzo, y con eso se logra la inmunidad de por vida contra el virus de la polio. Y tenemos ya una llamada de José, que nos está llamando de San Juan de Miraflores. Muy buenos días, José. Adelante, por favor. Buenos días, con todos. Le agradezco la respuesta del doctor César. Es respecto, que me precise, doctor César, sobre el contagio. Este, es a través de los, de las heces, dice, eso, humanas, este, de animales, y si es posible el contagio dentro de una piscina, porque tengo un niño que va a las, que va, que, que, bueno, ya se viene el verano y va a ir a la piscina, y por ahí puede haber un contagio. Y la segunda preguntita es, respecto a la vacuna de la polio, en el momento que nos ponen, ¿tendremos que revisar el frasquito que tiene vencimiento? O sea, ¿esa vacuna se vence? Por favor, doctor, muchísimas gracias. Ok, José, muy bien. Creo que hay varias preguntas en una. De todas maneras, todas las inquietudes, hasta las que realmente puedan ser, no sé, las menos pensadas, son importantes resolverlas, porque lo que hay que hacer es desmitificar los prejuicios con respecto a la vacunación, ¿no? Sí, en realidad es muy importante, ¿no? Porque a veces con, con el, con la vacunación hay mucha confusión en cuanto para qué son, en qué momento se deben dar, y los miedos propios de la vacunación, ¿no? Entonces, a la pregunta de José, vamos a tener que hacer una explicación de cómo es que es la transmisión. Bueno, ya comentamos que la polio salvaje fue erradicada, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ese riesgo prácticamente ya no existe, documentada, documentado. Pero, ¿qué ocurre? Y quiénes son los que realmente están en riesgo de polio son aquellos niños que no han sido inmunizados, aquellas personas que tienen poca cobertura de este, de su esquema de vacunación. Entonces, como han visto, la vacuna es presentación inyectable, presentación bioral, y cuando se vacuna, este virus, el virus bioatenuado, que es el de la forma bioral, se, eh, es un virus que está un poco adormitado, un poco atontado, y se replica en el intestino, y se va a excretar por las heces. Entonces, un niño vacunado va a eliminar polio a través de las heces o también a través de las secreciones respiratorias. Entonces, si este niño que está vacunado, que está eliminando polio a través de sus secreciones, tiene contacto con un niño que no está vacunado, el niño no vacunado es el que tiene el riesgo de contagiarse. Entonces, la primera recomendación siempre, no solamente para polio, sino para todas las infecciones, es, uno, el lavado de manos y el cuidado adecuado de todos los ambientes en los que nosotros estemos, ¿no? Ok, doctor Sánchez, muy claro, y yo creo que los mensajes deben quedar muy precisos a toda nuestra población, hay que vacunarse. Tenemos varias inquietudes, les pedimos que un poquito de paciencia, vamos a un corte y ya regresamos con más, aquí en Cuerpo Médico, hablando acerca de la poliomielitis. Estamos hablando de la poliomielitis y, por supuesto, insistiendo en la vacunación y ya tenemos muchas inquietudes esperando y vamos con el interior del país. Nos vamos a estar, equipa. Flor, buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, buenos días, doctora. Quiero hacerle una consulta, por favor, con respecto. Mire, yo tengo a mi hija de 24 años, pero cuando era pequeñita no la vacuné completamente. Entonces, me preocupa de que a esta edad ahora pudiera contagiarse o tener algún problema. Muy bien, Flor, qué interesante esa pregunta. Muy buena pregunta, doctora. Porque a veces pensamos que ya pasó la edad y que no nos podemos vacunar. ¿Cómo podemos orientarla? Sí, hola, Flor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. En realidad, lo importante sería saber qué vacuna recibió y reiniciar el esquema de vacunación de las enfermedades que están pendientes. Entonces, lo importante es recuperar las vacunas perdidas. Ese sería el mensaje para tu hija, que aunque tenga 24 años, debería completar todo esto. ¿No importa la edad? No, en realidad no. Tiene que vacunarse. Doctor, yo quiero insistir en que ese mensaje pueda usted transmitirlo a toda nuestra televidenta, a todas nuestras televidentas, a toda la población. Porque hay mucha gente que por temas diversos no cumplió con los esquemas de vacunación. De niños. De COVID también. Sí, de COVID también. Y de pronto siente que hoy ahí tengo una omisión y podría haber la posibilidad de un brote, de un contagio. ¿Se hace nuevamente este? O sea, ¿cómo es que uno llega al ministerio y le dice no me vacunaron de tal o cual dosis y se hacen estas? No, sí se puede. Sí se puede. O sea, la persona que tiene un problema en su esquema de vacunación porque por diferentes motivos no completó su vacunación, reinicia el esquema. O sea, ¿de dónde se quedó? ¿De dónde se quedó? ¿Se recibió la gota? Entonces, lo que tienen que hacer, obviamente, es si es que el familiar tiene la cartilla para saber cuáles recibió, cuáles no, dónde va el refuerzo o cuáles son las vacunas perdidas que están, se tienen que recuperar. Recuerden que las vacunas son para prevenir y si yo no estoy inmunizado, no voy a prevenir estas infecciones. Claro. Entonces, reiniciar el esquema. Y tenemos otra inquietud de Celia que nos está llamando de ATE. Adelante, Celia, por favor. Salud. Salud. Un buen día. Muchas gracias por la respuesta. Mire, yo tengo una hija con el síndrome de autismo. Ella tiene 39 años. Y resulta que por el mismo problema que convulsionaba, etc., tomaba el Valpras. Yo deseo saber si la... No ha tenido las vacunas completas, solamente tres vacunas. Sí, la primera parte de... ¿Qué debe? Yo deseo saber si se le puede vacunar a los que le faltan y esto, si con el medicamento que le estoy dando, el Valpras puede afectar en algo. Celia. Es una paciente con autismo. Con autismo. Sí. Y que tiene 39 años. Ok. Ah, ya, ok, ok. No había escuchado el primer comentario. En realidad, no hay una contraindicación para la vacunación con el diagnóstico ni con la medicación, porque el ácido valpróico no interactúa con las vacunas, así que es bastante seguro que ella pueda reiniciar o completar sus vacunas de las que estén pendientes. Doctor, ¿alguna indicación o contraindicación antes de ir a vacunarnos? Porque las mamás dicen, ay, a veces está con fiebre o con gripe. ¿Hay alguna restricción? Idealmente no. O sea, idealmente el paciente debería estar por lo demás asintomático, ¿no? Que no tenga fiebre, que no tenga síntomas respiratorios, que no tenga diarreas, para no confundir que las vacunas pueden producir efectos adversos, ¿no? Cursar con fiebre, con malestares leves y saber diferenciar si realmente es una reacción de la vacuna o es el evento que ya tenía anteriormente. Por eso se pide que las personas estén asintomáticas al momento de la vacunación. Muy bien, y ahora tenemos otra llamada de la Victoria. Ricardo, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu consulta, Ricardo? Bueno, buenas tardes. Disculpe, doctor. Disculpe la molestia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que ver el programa, honestamente, es interesante. Hay que ser sincero. Es interesante. Hay que ser bien sincero. Ya no haber fútbol. Doctor, disculpe la incomodidad. Tal vez te he preguntado porque soy torre, tal vez puedo preguntar. Sí, Ricardo. ¿Cuál es tu consulta? ¿Te tocamos? La poliomilitis, la poliomilitis, es igual que la meningitis o tiene un síntoma similar que uno puede confundir de? Muy bien, Ricardo. Entendimos tu consulta. Muy buena pregunta. En realidad es una pregunta. La poliomilitis que nosotros vemos la secuela de la poliomilitis en un momento, en la fase inicial, cursa con meningitis. Entonces, la sospecha del médico al tratar o al enfrentarse o para sospechar en un caso de poliomilitis sería una meningitis aséptica, signos de meningismo que van a conllevar a realizar una punción lumbar, que el médico encuentre o que tenga su diagnóstico de una meningitis aséptica y que esto en el contexto de una persona no inmunizada me haga sospechar de polio. Pero en la fase inicial pueden producir cuadros de meningismo. A propósito de la pregunta de Ricardo, yo quería mencionar a todos nuestros televidentes que no hay nada que nos incomode. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, háganoslos conocer porque de verdad hay que desmitificar muchos prejuicios que uno tiene con respecto a la vacunación y éstas puedan ser de los más inverosímiles. Tenemos otra inquietud de Ruth que nos está llamando de evitarte. Adelante, Ruth, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta sería que yo... Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante, Ruth, escuchamos perfectamente. Sí, mi pregunta es... Yo tengo mi niña de 10 años por el cual no he podido completar su vacuna y me falta justo la poliomilitis porque ha estado dedicado, él es un niño dedicado de asma. Entonces, yo me he acercado al centro de salud cuando tenía ya ocho años, así más o menos, y me dijeron que no, que ya no se podía completar la vacuna porque ya había pasado el tiempo de que tenía que vacunarla a los cuatro años. Entonces, mi pregunta es si el Ministerio de Salud está en su programa, está, ¿no? Ahorita yo le he escuchado que sí se puede vacunar ya con, ¿no? Con más edad o a las personas que se le ha pasado, se les puede vacunar. No sé cómo haría yo porque en mi centro de salud no me han querido vacunar a mí. Ok, Ruth, muchas gracias por tu pregunta y nos va a permitir también aclarar a través de nuestro especialista qué podemos hacer porque ha quedado claro y eso yo lo tengo asumido de que no toda la gente pues ha tenido la posibilidad de cumplir con todo el calendario que es bastante grande, es uno de los más importantes que hay en Latinoamérica del esquema de vacunación. Pero por ahí si se pasó alguna vacuna, pues la idea es ir a un centro de salud, sea el Seguro Social, sea el MIRSA, para hacerlo y un poco retomar el esquema, ¿no? Claro, si tiene cuatro años y él tiene diez años, o sea, 2013 más o menos, tu hijito ya debe tener mínimo tres dosis de vacunas contra polio, dos inyectables y una bioral, no, perdón, cuatro dosis, la que le falta es la quinta. Por ahí podría considerar que te dicen, bueno, si ya tienes cuatro vacunas, estás adecuadamente inmunizado porque el último refuerzo es a los cuatro años, ¿no? Pero sí, pero sí puede tener el refuerzo ahora en el hospital de la Baleate, estamos con el centro de vacunación. Claro, o sea, sí podría vacunarse y el otro mensaje es que si tiene sus vacunas previas, las dos inyectables y la de los seis meses y dieciocho meses, quiere decir que él está adecuadamente protegido. Entonces, también me da la tranquilidad de que la vacuna de los cuatro años, pues, pueda pasar. Muy bien, y vamos con Rosario de Ate. Buenos días, Rosario, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, señorita. Quería hacer una consulta sobre el tema de mi niña. Tengo una niña de 12 años que no recibió ningún tipo de vacuna porque le diagnosticaron a los cinco meses una enfermedad autoinmune, tenía anemia hemolítica, y de ahí, por lo tanto, no recibió ningún tipo de vacuna. Ya hasta los cuatro años ella recibió tratamiento, así, continuo. Entonces, cuando yo busqué, aperigüé para poder vacunarla, me dijeron que no podía vacunarla ya porque las vacunas que ya había perdido no se pueden recuperar. Y yo quería saber cómo podría ser en el caso de ella, que no tiene ningún tipo de vacuna. Muy bien, no te preocupes que ahora vamos a orientar, doctor, en estos pacientes. Ya, aquí es un escenario diferente porque nos comentan que tiene una inmunodeficiencia. Entonces, las vacunas vivas atenuadas sí están contraindicadas en los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este caso, esas vacunas, por el riesgo que tienen con esta población en particular, que pueden hacer la enfermedad. Sí, claro, porque pueden desarrollar. Recuerden que si son vivas atenuadas, se les está aplicando en la gente por el cual se quiere prevenir, pero su inmunodeficiencia puede que genere una respuesta exagerada que presente el cuadro de la enfermedad. Entonces, ahí sí se difiere el... Pero tenemos las vacunas que están inactivas, estos virus que están... Claro, esas... Y que quizás ella sí podría recibir ese tipo de vacunas. Y probablemente sí las debe haber recibido. Hay que tener muy en claro cuáles exactamente las vacunas que sí recibió y a partir de ahí evaluar cuáles son las que le faltan y las que se pueden reiniciar. Ella podría ir con su médico pediatra para que le haga un esquema de vacunación especial para ella. Claro, ahí entra pediatría, infecto-pediatría para hacer un manejo más... Aquí sí tenemos un manejo individualizado, no podemos generalizar porque depende mucho de la enfermedad con la que estamos hablando, de la enfermedad de fondo que se trata. Muy bien, yo creo que tenemos claro que hay casos particulares que merecen una evaluación un poquito más amplia, sobre todo cuando hay un diagnóstico, claro, de inmunosupresión. Pero eso no quiere decir que no va a recibir vacunas, ¿no? No, claro. Aclarar. Y tenemos ya otra pregunta de Evi de Cañete. Adelante, por favor. Muy buenos días. Habla la señora Evi Malasquez desde Asia, Cañete. Tengo un niño con 7 años con síndrome de edad o con una cardiopatía de un cierre de PSA y un diagnóstico de cardiopata con... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es cardiopata, he operado a pecho abierto. ¿Ya? Y resulta que él cumplió dos años el 10 de octubre, pero él tuvo fiebre, fiebre en esos días, y fui a los dos días y no lo quisieron poner la vacuna, que le correspondía de... A ver, aquí tengo la tarjeta. La sarampión, rubiola y papera. ¿Puede mi niño recuperar esa vacuna? Ok, muchas gracias, Evi. ¿Qué le podríamos decir a otro Sánchez? Sí, justo lo que comentaba en el segmento anterior era, se prefiere que el paciente esté asintomático para que no hayan confusiones en relacionar si es que esa posibilidad de fiebre sea secundaria a la vacuna o de una enfermedad previa, pero en este caso pasa el episodio febril o el episodio de los síntomas que tuvo tu hijito y vas y reinician su vacunación tal cual. No se deben perder las vacunas, ese es el mensaje más importante. Se deben completar todos los esquemas de vacunación lo más pronto posible, ¿no? Esa sería la principal intervención que nosotros podemos hacer. Muy bien, y tenemos una llamadora de Surco. Mercedes, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Sí, Mercedes, te escuchamos. Hola, Mercedes. Buenos días a todos los doctores. Buenos días. Mira, yo tengo varios amigos que tienen polio y cuando caminamos 5 o 6 cuadras se agotan. Entonces, yo quería saber si es operada de la secuela de la polio. Muy bien, Mercedes. Ahora estamos hablando de la secuela de polio, ¿no? Que hay tanta complicación en estas articulaciones. Sí, hola, Mercedes. Justo uno de los problemas era la discapacidad que producía la polio, ¿no? Hay un componente neurológico, motor, entonces los pacientes van a optar posiciones viciosas, desviaciones de la columna y los síntomas se van a manejar principalmente solamente con analgésicos porque no hay una intervención con la parte curativa o recuperativa, ¿no? Entonces... Muchos de ellos también reciben terapia, ¿no? Terapia física, terapia de motricidad orofacial porque algunos también tienen problema de disfagia, de pasar alimentos o de tener neumonías repetitivas también. Claro, igual pueden tener ayudarse con soporte en bastones, muletas, correctores de postura que aliven de cierta manera algún cuadro de artrosis o dolores que sean secundarios de la polio, pero desafortunadamente los daños que ocasiona la polio o que ocasionaba la polio a nivel del sistema nervioso central eran irreversibles y son irreversibles, ¿no? Por eso la secuela. Muy bien, doctor Sánchez. Y ya tenemos otra consulta de Chincha. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días. Y al temano muy agradecido por la respuesta que nos va a dar el doctor. Mi niña tiene cuatro años, por motivos de gripes recurrentes y de tos con flema bastante, no pude completar su calendario de vacunación. Mi pregunta es, ¿puedo, ahorita que tiene cuatro años, puedo completar las vacunas de mi hijita? Ok, Patricia, muchas gracias por tu pregunta. Doctor Sánchez, ¿qué le podemos recomendar? Así es, Patricia. Se puede recuperar los esquemas, se puede reiniciar el esquema en donde se quedó, recuperar esas vacunas perdidas. Y tal vez otro punto importante en este caso en particular sería hacer un poquito de estudios con respecto a por qué se enferma tan frecuentemente tu niñita, ¿no? Si son solamente síntomas respiratorios, tal vez el pediatra, un otorrino, un alergólogo, ver si son cuadros de rinitis o cuadros infecciosos que requieran algún diagnóstico más profuso, ¿no? Pero las vacunas se pueden recuperar. Es una pregunta repetitiva, ¿no? Quedan muchas dudas. Así que ya estamos con esta idea clara que si nos hemos pasado la edad, sí podemos reiniciar nuestras vacunas y continuarlas porque las vacunas nos van a salvar bien. Así es. Y yo creo que, bueno, uno puede postergar a lo mejor si está con fiebre o está con alguna condición de salud porque resulta sensato, pero eso no significa que no tenemos que cumplir con un esquema de vacunación. Estamos hablando de la poliomielitis y casualmente entre nosotros hablando de los esquemas de vacunación porque hay confusión en mucha gente en el cumplimiento de las mismas y en el tipo de vacunas porque vamos a aprovechar que saca el doctor Sánchez para hablar acerca por qué se vacunan los niños de polio con inyectable y oral. Y también tenemos una pregunta en la interna acerca, por ejemplo, del neumococo. El neumococo es una vacuna que antes no era para toda la vida y recientemente, diría que los últimos cuatro años, ya se coloca una inyección que podría coberturar toda la vida. Así que entonces el que se quede vacunar contra el neumococo tiene que tener eso como claro. Doctor Sánchez, ¿usted qué nos puede opinar al respecto? Con la primera parte de la vacunación con respecto a la polio, siempre en medicina va a haber un componente histórico. Y ese componente histórico nos decía que la primera parte hasta el 2013 en el país se vacunaba solamente con polio bioral. Entonces yo les comenté que la polio son tres tipos y la vacuna de la polio bioral tenía tres serotipos justamente, el tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero qué ocurría en las personas que habían sido vacunadas, bueno, no en las personas, pero en las comunidades donde se vacunaba, es que habían episodios de poliomielitis derivados de la vacuna, asociados a la vacunación. Y justamente eran por el tipo 2. Entonces, como ya hemos comentado, la vacuna bioral de la polio son virus vivos atenuados, entonces podían desencadenar esta enfermedad. Por eso es que se opta por la parte inyectable, se modifique el esquema en el 2013 y se parte de virus inactivados. ¿Por qué? Porque ya no va a haber el riesgo de que se generen estos eventos derivados de la polio. Entonces, por eso ha cambiado y por eso es tan importante que hagamos dos inyectables, tres biorales. Y ahora ya está con nosotros, ya vacunada para que nos cuente su experiencia. Ha traído su cartilla de vacunación muy aplicada ella para demostrar qué vacunas te has aplicado. Yo escuché que el doctor mencionaba que era importante tener las cartillas y de hecho sí, mucha gente las guarda. Sin embargo, también está el sistema, ¿no? El sistema en el que uno lleva el DNI y de pronto ya, porque el papel a veces ahora mismo se pierde. Yo sé que es importantísimo, pero igual guárdenlo. Si están en la posibilidad de guardarlo, en micarlo, tenerlo, en un librito así, así hagan así un montón, guárdenlo, amigos de cuerpo médico. Sin embargo, quería contarles que sí, efectivamente, hablando de prevención, como máximo se pueden poner hasta tres vacunas. Pero claro, es importante también preguntarle a los licenciados, también cómo te encuentras de salud, te hacen toda una entrevista. Y también, por ejemplo, pregunté por la vacuna de la fiebre amarilla, porque por ahí nos han boceado que de pronto podemos irnos por la selva. Entonces, yo ya estaba haciendo mis averiguaciones. Y sí te dicen que esa es una vacuna que es preferible ponerte única, ¿no? No más vacunas en torno a esta. Entonces, bueno, sí, invitar a las personas a que se vacunen, porque es importantísimo. Hay postas disponibles en este caso, pues hemos estado en el Revaliati de Salud, y ellos están muy abiertos a recibir a toda la familia. Hay estacionamiento también. Formidable. Así que nos esperan ahí para irnos a vacunar. Y tenemos una llamada del Callao. Miguel, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Yo tengo polio desde los cuatro meses de nacido. Ocho meses de nacido. He seguido tratamiento y todo. Y soy pianista de profesión. Pero desde marzo he sufrido un dolor horrible en el cuello y el hombro. Y en el hospital neurológico me han diagnosticado que tengo tres hermenas fiscales en la cervical que me tienen abermecido piernas y brazos. Quería saber si eso tiene que ver algo con la polio o es un tratamiento. Porque me han derivado una operación. Estoy esperando. Quiero saber si tiene que ver algo en la polio o es otra cosa aparte. Muy bien, Miguel. Doctor, ¿puede haber consecuencias de presentar hernias después de haber tenido polio? Me imagino por la posición. Sí, por la posición. O sea, no es un problema de la polio como del virus de la polio. Sino es un problema de la secuela neurológica que ha dejado, que ha ocasionado estas hernias que requieren una corrección quirúrgica. Pero no es por la polio. No es una secuela. Doctor Sánchez, aprovechamos ya la parte final para darles un mensaje a todos nuestros televidentes a nivel nacional acerca del esquema de vacunación. Quedó claro de que si uno omite alguna, pues siempre habrá tiempo para reemplazarlo. A menos que existan casos singulares de inmunosupresión o enfermedades autoinmunes en los cuales el concurso entre el médico internista o el médico pediata, depende de las cosas, deberían de verse los riesgos o los beneficios. Siempre será bueno el beneficio de la vacunación. Y hablando de eso también, yo quería insistir en que hay vacunas que tienen, diría que una permanencia definitiva y otras que son parciales. ¿Qué le podemos hablar acerca de nuestros televidentes, acerca del esquema de vacunación ya en adultos, inclusive, no necesariamente con polio? Claro. Como les comentaba anteriormente, En vacunas hay un componente de innovación, de historia en cuanto al desarrollo de vacunas. Cubren más serotipos, necesitan un refuerzo, pasan a ser para toda la vida. Por ejemplo, aquí tenemos dos mujeres y este año, por ejemplo, se ha cambiado la norma técnica para la vacunación contra el virus del papiloma humano. Antes se vacunaban en la etapa escolar solamente a las mujeres. Ahora ya contemplan la vacunación contra niños. Al inicio la vacuna era cuatro valentos, o sea, cubría cuatro serotipos del papiloma y actualmente se cubren nueve serotipos del papiloma. Entonces, esa innovación constante a nosotros nos debe llamar para siempre consultarle a su médico tratante, a un inmunólogo, a un infectólogo, sobre qué opción hay, porque el doctor ha tenido un esquema de vacunación diferente porque es mayor que nosotros. La doctora y así por edades, ¿no? Siempre los calendarios se han ido actualizando hacia mejor, hacia mejor. Los niños están en el mejor momento para vacunarse porque todos los padres deben entender que en el país nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación de Latinoamérica. Y para hacer hincapié, disculpen, yo sé que ya estamos un poco contra el tiempo. Por ejemplo, ahora antes de vacunar a las personas sí les informaban que estaban haciendo la vacuna contra la influenza, pero la cepa de este año, el 2023. Va cambiando. Entonces, hay que estar atentos. A veces pensamos, como usted mencionaba, que son para toda la vida, pero en realidad preguntar creo que es la mejor opción para salir de estas dudas y estar siempre... Los huevos de neumococos no son para toda la vida, los nuevos sí. La fiebre abría, no me quedó claro, doctor, ¿cuánto tiempo? Sí, es una sola vez y se tiene que vacunar cuando yo voy a una zona endémica de fiebre amarilla, idealmente 10 días antes del viaje. Muy bien, doctor Sánchez, muchas, muchas gracias por su participación aquí en Cuerpo Médico. Ha sido muy útil para todos nuestros televidentes. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por su sintonía. Mañana tendremos un interesante programa hablando de la gastroenterocolitis y no hay tiempo para más, sino solamente conectarnos con... Conecta Perú. Bye, bye.